Existen seis especies de polimita Turburosa En Cananoa y Cañada Amarilla Venusta En Granma y en Santiago Mustaron Polguín hasta Nuevitas Versicolor De San Antonio del Sur hasta La Farola Broqueri Punta de Maicí Y Picta En mi Baracoa Polimita, 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 Picta, Polimita Civil, Soledad y Bernardo Entre una cueva por el paso de Alemanes A ver la imagen de un igual en Jarrerito Y cuando adentro me encontraba muy solito He visto a los míos me dicen Polimita Norris Iba a la Científica ¡Ay, mamá! Polimita, 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 Picta, Polimita, 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 Polimita En la Lome, Caguasey Hay una rubia bonita En la Lome, Caguasey Hay una rubia bonita Con amor y mucha ciencia Protege la Polimita Con amor y mucha ciencia Protege la Polimita Polimita, 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 Picta, Polimita, 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 Polimita Protegiendo polimitas No la compren, yo morí Que mandan cosas bonitas No la compren, yo morí Que mandan cosas bonitas Polimita, polimita Polimita, polimita, polimita Polimita, polimita Polimita, polimita En la playa barihuita Hay un cocodero raro En la playa barihuita Hay un cocodero raro Empieza en un solo tronco Y termina con dos gatos Empieza en un solo tronco Y termina con dos gatos Polimita, polimita 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 Venido Tú conduce o toque tres Alicia Allá en Maicí Con Yumuri Con Barrihuida Allá en Guandao También con Bata Por el Manglito En Yara, Majayara Llegando a Boma En Cabo Azey Por el Turey Por el Mangahuaní Allá por Tuaba Con la Cuchilla del Toa En Cayo Cuyo En Bella Amahuana Por el Río Baez Allá en Moreno En Nibujón Madre Vieja En Bahía de Tacos Por el Recreo Santa María En Jiguaní En Potosí Llaman y Huey Caña de Cubay En Baracol Por las especies que ya no están Por las especies que quedan poca Por favor, ayúdanos a conservarla A cuidar lo que nos queda A proteger esas bellezas naturales Que son las polimitas Taposí Declado a Boma Si es que el festival no está En Jiguaní En Jiguaní En Jiguaní En Jiguaní ¡Papai!